Cruz Roja Guadalajara ha atendido a más de 7.597 personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad desde que se activó el estado de alarma hace dos meses como consecuencia de la COVID-19. Una crisis sanitaria y también social que según su coordinadora ha hecho que aumenten considerablemente las demandas del tipo alimentación, higiene, medicamentos y vivienda. A nivel nacional la organización ha podido atender a más de un millón y medio de personas a través de su programa Responde, un programa que ahora se reformula e intensifica para contribuir de forma positiva a las fases de estabilización y recuperación. Cruz Roja Responde Recuperación supone la mayor operación de la historia de la organización en cuanto a la movilización de recursos, capacidades y personas. Solo en Guadalajara 3.000 voluntarios están movilizados para atender a las personas vulnerables frente al coronavirus.